Buenos días a todas y a todos. Presentamos hoy las líneas básicas de lo que va a ser el plan de reactivación de Navarra, para la reactivación social y económica, para el progreso, para la cohesión y para la innovación. Es evidente que la pandemia del COVID ha supuesto un desafío, un reto de enorme magnitud a todos los niveles y que lo que comenzó como un problema sanitario ha supuesto adoptar medidas que tienen impacto social y impacto económico muy relevantes. Por eso, nuestra responsabilidad como Gobierno es responder a todo ello, a lo sanitario, a lo social y también a lo económico. De ahí nuestra propuesta de plan de reactivación que nos corresponde proponer, pero que, por supuesto, abriremos a la sociedad para construir en común un futuro para nuestra comunidad. Cada día aprendemos y cada día revisamos y repensamos las medidas, los escenarios y las proyecciones. Así hemos de trabajar conscientes de que, mientras no haya remedio, bien sea en forma de vacuna o de otra índole, estamos expuestos a la presencia del COVID, que seguirá habiendo contagios y que, por lo tanto, tenemos, al menos de momento, que convivir con esta realidad. Esto implicará que, además de la responsabilidad individual en función de la evolución, las Administraciones también tengamos que ir adaptando nuestras decisiones y adoptando medidas. Pero, más allá de eso, tenemos claro que esta pandemia va a dejar, está dejando ya, heridas profundas que tenemos que abordar. No queremos salir de esta crisis como se salió de la crisis del año 2008, que es verdad que Navarra llegó más tarde. No queremos salir con más brechas sociales y con más desigualdad, sino con un modelo más justo, igualitario, fortaleciendo los servicios públicos, garantes de la igualdad de oportunidades y también de la equidad, que en estos momentos, sobre todo en el ámbito sanitario, ha sido muy importante. Ya teníamos claro en este Gobierno que íbamos a dedicar más recursos a los servicios públicos, así lo demostramos con los últimos presupuestos aprobados, y teníamos claro, cuando llegamos, que queríamos caminar hacia un modelo social y económico donde la innovación fuera un pilar fundamental. Y esta crisis nos ratifica en ese camino emprendido. Y creemos, además, que solo desde la inteligencia colectiva, el compromiso común y la aportación de la sociedad podremos salir de esta crisis con más herramientas, con más solidez y con más oportunidades. Tenemos la ocasión de repensar un modelo de gobernanza público, caminar hacia nuevos liderazgos con otros valores y con otras maneras de hacer las cosas, fomentar la calidad democrática y la participación ciudadana. Y esto va a ser fundamental para contrarrestar a los populismos que estamos viendo en algunos ámbitos y que ciertamente nos preocupan. Tenemos por delante la labor de elaborar y de implementar un plan cuyo objetivo es impulsar y coordinar todas las herramientas públicas y privadas para salir de la crisis con nuevas bases de crecimiento, de innovación, de progreso, de cohesión territorial y de cohesión social. Hemos de partir de un diagnóstico profundo y detallado tanto en lo cuantitativo, pero también en lo cualitativo, porque los cambios que estamos viviendo afectan a todos los ámbitos de nuestra vida, a las relaciones sociales, a las relaciones con el medioambiente. Asistimos a un posible cambio de paradigma entre lo rural y lo urbano. Cambia el uso de los espacios públicos, de los modelos y de las tecnologías residenciales. Vamos a estar mucho más conectados a través de las tecnologías. El consumo ha de ser diferente, cambian las relaciones transfronterizas, la visión de las redes de abastecimiento en las cadenas de valor. Hemos adquirido conciencia de la importancia del autoabastecimiento en determinados productos que hemos considerado en esta crisis como estratégicos, de diversificar la actividad económica y del diferente impacto según variables como el género, la edad o la situación social. En este documento señalamos algunas cifras, como la proyección macroeconómica, que en todo caso nos marca un camino de importante caída del PIB, de aumento del gasto público y reducción notable de los ingresos. Igual que vemos también la evolución negativa del paro y una caída de la afiliación a la seguridad social. Hacemos también un exhaustivo relato de las acciones y de las medidas adoptadas por el Gobierno hasta el momento, desde las medidas sanitarias y sociales a las dirigidas a los agentes económicos, a los recursos públicos o de otra índole. Un repaso, además, que nos permite ser conscientes de que estamos todavía en una crisis que afecta a todas las áreas y que, por lo tanto, requiere de una respuesta integral y de una respuesta transversal. Como decía, la innovación entendida como todo cambio de procesos, tecnologías u otro tipo, que está basado en el conocimiento que genera valor, no solo económico, sino también innovación social. Ese es el elemento diferencial de Navarra y el pilar de este plan. Además, tenemos la oportunidad de posicionarnos mejor en el mapa de la competitividad europea con base a un modelo de desarrollo territorial sostenible e integrador. Si bien somos conscientes de que tenemos que mejorar en algunos indicadores de competitividad regional de la Unión Europea, como la sofisticación empresarial y la inversión en intangibles e infraestructuras. El modelo de la S3 es un modelo válido, será un elemento complementario a este plan. Desde un análisis DAFO de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, proponemos las principales áreas de actuación en las que hemos de poner el foco. En materia de protección social, asegurando políticas redistributivas de la renta, con la proyección de las personas mayores sobre las necesidades especiales, atendiendo a otros colectivos vulnerables y con derecho para todas las personas, revisando los modelos residenciales de las personas mayores y con un reconocimiento del derecho subjetivo de la vivienda. En cuanto a los servicios públicos, entendemos que el sector público debe ser palanca para la reconstrucción y reactivación y que es preciso adaptar y coordinar los más de 30 planes que tiene el Gobierno de Navarra. Respecto al marco de convivencia, desarrollaremos el programa de actuaciones para la convivencia cívica, coordinación de redes colaborativas de voluntariado y solidaridad. Innovaremos también en las formas de relación social, hábitos de consumo o espacios públicos. En lo que atañe a la reactivación económica, apoyo al tejido empresarial y reconversión productiva de determinadas industrias, ayudas a pymes, autónomos, economía social o comercio de proximidad y empresas culturales, compromiso público con las industrias estratégicas, desarrollo de una economía de los cuidados personales, inversión en infraestructuras de futuro, digitales y terrestres. Abordamos también la transición energética, con un plan integral de adaptación al cambio climático, fomento del plan de vivienda de alquiler y edificación sostenible y con iniciativas de economía circular. En el marco de desarrollo sostenible, planteamos también revisar la estrategia territorial de Navarra, revitalizar la actividad en el medio rural y las ayudas al sector primario, potenciar la cadena agroalimentaria propia, las estrategias de kilómetro cero y promoción del producto local, revisar las estrategias de promoción del turismo sostenible, emprendimiento verde, la conexión del comercio y medio rural. Y, finalmente, en cuanto a acción exterior, creemos importante monitorizar los programas y las ayudas europeas, alinearnos con los planes de impulso y estrategias de la Unión Europea y apoyar la internacionalización de las empresas navarras. Como objetivos estratégicos del plan, entre otros, proponemos una salida de la crisis liderada desde un nuevo modelo, reactivar la economía, impulsar la innovación técnica y social y la diversificación empresarial, potenciar la economía social y cooperativa, impulsar la cooperación, abrirnos a nuevos mercados internacionales y nuevas demandas, impulsar inversiones pendientes, profundizar en alianzas sociales y empresariales, impulsar el talento, potenciar la interrelación y colaboración interadministrativa, reforzar el ecosistema sanitario y de cuidados a mayores, profundizar en los sistemas de cobertura social, conectividad para la cohesión digital y territorial, valorizar el ámbito rural para mayor equilibrio territorial y promover la cultura como elemento de cohesión. Como vengo señalando, nuestra voluntad es implicar en este plan a toda la sociedad civil y las instituciones de Navarra. El Gobierno tiene que cocrear con representantes políticos e institucionales para obtener un mejor input y para avanzar en un modelo de responsabilidad compartida. Tenemos que trabajar no solo con los agentes ya identificados y estructurados, sino también con aquellos a los que tenemos que identificar, además también con líderes emergentes de carácter disruptivo. Por eso, nos planteamos como primera propuesta, por supuesto susceptible de ampliar, que en este trabajo estén partidos políticos, entidades locales, universidades, foros de debate y conocimiento, entidades de innovación social, colectivos profesionales, Federación Navarra de Municipios y Consejos, ayuntamientos, mancomunidades, grupos de acción local, organizaciones empresariales, sindicatos, centros tecnológicos, agentes sectoriales, consejos y órganos colegiados de la Administración Foral, organizaciones y grupos sociales. Nos planteamos como horizonte para tener aprobado el plan y para poder comenzar su ejecución a finales del mes de junio, coincidiendo también con la finalización de todo este proceso de desescalada. Y, por supuesto, lo haremos con un cuadro de mando para tener en todo momento indicadores medibles que nos permitan conocer cómo vamos, el cumplimiento de los objetivos y, en su caso, reorientar las medidas y los planteamientos. Además, el Gobierno, a través del Nasdaq, monitorizará cada mes la evolución de la economía mediante una encuesta a las empresas. Para dar a conocer el plan y en lo sucesivo las medidas, pondremos en marcha la campaña de difusión con el lema «Es ahora, es contigo, ahora en surequín». Por tanto, y en conclusión, Navarra, como el resto de España, como todos los países de la Unión Europea y también del mundo, se enfrenta a un enorme desafío, a una situación inédita en décadas y a una situación de magnitud aún por conocer. Pero, en todo caso, una situación que tendrá profundas consecuencias, no solo económicas, que ahora estamos viendo, sino también consecuencias sociales. Y en este contexto nos toca afrontar esta situación con propuestas, repensando prioridades, repensando valores y modelos y aprendiendo también cada día. Y, como toda crisis, hemos de enfocarla en términos de oportunidad. Teníamos asignaturas pendientes respecto a nuestro modelo productivo, a determinados retos y modelos sociales. Y este es el momento de hacer esas transformaciones necesarias y de esas inversiones pendientes para que salgamos reforzados de esta situación. Además, en Navarra, los partidos, los agentes económicos y sociales, colectivos, sociedad civil en su conjunto, estamos demostrando que podemos y que sabemos trabajar en común, colaborar y aportar, porque estamos entendiendo que todos nos jugamos mucho, que el futuro nos interpela a todas y a todos y que trabajando desde la fuerza de lo común vamos a conseguir más y mejor, con más solidez y con mayor fortaleza. Por eso, quiero dar las gracias a instituciones y a sociedad en su conjunto que están demostrando estar a la altura de las circunstancias, que están atendiendo a la dimensión del reto y por eso desde el principio están aportando y trabajando en este escenario que una vez pasada la emergencia sanitaria tiene que ser el escenario de la planificación de medio y de largo plazo. Y en todo caso, sabiendo y siendo conscientes de que van a ser momentos difíciles, con los miembros que ya tenemos, con las herramientas que vamos a activar, con la participación y el talento, estoy convencida de que pasaremos este trance, de que vendrán tiempos mejores y de que sin duda hay esperanza en el horizonte. Muchas gracias. Esquerricasco. Gobierno de Navarra Nafarroco Gobernua